bueno vamos a esta bueno pues está en esta hora no sé que estés viendo el vídeo ahorita para nosotros de noche no sé que lo veas te voy a enseñar la técnica todo mundo que juega este juego que todo mundo conoce que es dragon ball z tocan battle pues todo mundo batalla precisamente cuando juegas a los sumos y pues que no que te vas aquí para querer sacar este precisamente poder encenderlos pero bueno la técnica que te voy a enseñar es que funciona para cualquiera para los monos normales y también te funciona para pues para los sencillos o los simples que son estos y la prueba la vamos a hacer precisamente con los simples así que vamos a prepararnos aquí en este momento déjame nomás bajar este gato que está estorbando ya está ahora sí te voy a enseñar vamos a jugar el multi porque pues para que valga la pena debes recordar que la técnica que te voy a enseñar he visto muchos vídeos de éste espero nadie te explica casi todo mundo le toma directamente a la pantalla no te enseñan cómo ok vamos a empezar dedo número uno vamos a usar casi la mayoría de los dedos de arriba hacia abajo después segundo dedo tercer dedo cuarto dedo giras prende esta fase 2 a veces prende fase 3 pero si te prende fase 3 no te va a ninguno 80 vamos a ver qué nos da lo bueno que cuando en estos en los sencillos prendes a este de algo bueno vamos a ver qué nos va a dar son sencillos sencillo 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 ahí estaba uno de 500 mil para que eso lo puedes usar para muchas cosas 40 40 40 40 pero este convertido aquellos eran cuenta naturales y bueno ya vistes estos son los beneficios de aunque sean los sencillos cuando llegas a hacer que enciende el goku se convierte en super saiyan así que ya lo sabes la técnica para poder hacer esto es con los dedos la posición de los dedos y al último un giro y eso va a ser que goku te encienda garantizado tanto con los sencillos como con los monos vea de los sumos ya de los buenos sumos que funciona correcto así que esto es para que más o menos la raza vea más o menos como como puedes hacer para pues ya no estar batallando porque he visto que muchas razas quejan no pues es que no saco buenos monos pues es que si no enciendes hijo mío pues no vas a tener muchas posibilidades de sacar buenos monos vamos a decir por ejemplo gracias a esta técnica que que pues de hecho que monos hemos podido más o menos sacar pues aquí está vamos a poner una lista precisamente para que los veas mira aquí está el golden el golden freezer lo que es este pues este golden si te fijas es 120 y pues bueno pues así así como él hay bastantes este es normal este es convertido 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 este es este es de cuento esta esta no es de cuentos si te la sumo pero la puedes convertir de 80 este este de los 40 de los 60 a 40 normales es muy bueno este este se los recomiendo el piu piu es de los más poderosos de los normales pero bueno para que vemos todos aquí todo el mundo ya sabe el goku kayo ken que es el clásico verdad es el de todos el gohan místico aunque bueno gohan místico hay varios que puedes buscar quién más está de 120 este lo acabo de transformar el goku kayo ken casi están cerca si está todo su poder 120 y pues bueno así como esos hay hay aquí bastantes monos algunos 120 algunos 80 mira por ejemplo este es el papá de pico 120 todavía no lo cargo están apenas nivel 120 es de 79 pero ahí lo llevamos y bueno así como eso pero como puede sacar todos estos monos pues gracias a la técnica que te acabo de enseñar forzarlo goku encender pues para que se puedan dar porque para que a veces que no te enciende que goku salga haciendo alguna demanda algún ataque en super saiyan pues está algo difícil así que práctica lo práctica lo estas técnicas que te acabo de enseñar práctica la con los monos sencillos para cuando ya te corregues las 50 piedras pues tengas posibilidades de pues poder pues convertir a goku super saiyan y pues chance te salgan porque con esta técnica hasta 4 de 80 me han salido bueno ahí está la prueba y pues nomás chécale regresate el vídeo y chécalo más o menos para que veas cómo se hace